hola para el consejo de hoy vamos a necesitar nuevamente un guineo que es una fruta que casi todos tenemos en casa y vamos a necesitar un par de fresas las fresas las vamos a tener partidas en rebanadas inicialmente las rebanadas van a estar así señora verdad van a estar enteras como estas rueditas pero usted luego las va a partir por la mitad así como ha hecho pepina que las ha partido la ruedita por la mitad porque porque el guineo lo vamos a tener partido en rueditas si en rueditas primero partí el guineo a lo largo por la mitad y luego sobre todo si tiene dos niños para que usted pueda hacer dos gusanitos a este gusanito le vamos a decir el gusanito querendo y usted va a intercalar entre cada rebanadita de guineo va usted a intercalar una ruedita de fresa verdad por eso yo las partí por la mitad sin embargo si usted nada más tiene un niño puede repartirlas puede partir el guineo todo entero y solamente repartir las ruedas o partir perdón las ruedas de la fresa enteras en rueditas a ver esta es resbaladiza la fresa le digo es resbaladiza así usted va intercalando y va viendo que se nos va formando un hermoso pero hermoso gusanito verdad y con este de acá vamos a hacer exactamente lo mismo aquí yo tengo para demostrarles como yo partí la rueda por la mitad para poder hacerlo así mire va quedando nuestro gustanito querendo así le vamos a llamar a esta que es receta receta de el gusanito querendo lo va armando todo puede tener lista también si quiere unas unas pasitas para que con eso hagamos las patitas de nuestro gusanito querendo aquí voy a partir otra ruedita ve por eso es que tengo que tener todo partido señora porque si no entonces se hace larga la receta para ustedes en casa y vamos a partir el último pedacito que lo vamos a meter aquí que nos faltó un pedacito del gusanito querendo ya está nuestro gusanito vamos a ponerles unas patitas unas patitas que pueden ser con pasitas así también parece lo más fácil para trabajar señor sí porque el niño lo puede ayudar le quiero decir algo si su niño quiere ayudarla no se ponga a pelear con él deje lo que la ayuda y si no sale perfecta no importa claro usted la puede hacer también la receta solita para que sea una sorpresa la puede hacer en la mañana para que cuando se levante ya tiene listo su gusanito querendo y le dice que eso se lo mandó pepina que quiere que coman frutas todos los días nos falta la cabecita del gusanito le vamos a poner una puntita así como esta esta yo la voy a partir igual que uno partí el dinero por la mitad para tener dos cabecitas del gusanito querendo aquí hay una cabecita otra cabecita del gusanito querendo y le vamos a poner unos cositos a nuestro gusanito querendo dos cositos a nuestro gusanito querendo y ahí tenemos a nuestros gusanito que por supuesto van a comerse los niños y las niñas muy ricos muy ricos muy ricos me cuentan y